Oportunidades Rurales es una propuesta del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el que grupos organizados presentan proyectos relacionados con el agro con el fin de acceder a un recurso para mejorar los procesos productivos. Desde hace aproximadamente dos meses se abrió la posibilidad de participación a las juntas de acción comunal. El tema de oportunidades rurales, como el cuento, es una oportunidad para acceder a un primer paso que es este primer paso, es un primer paso de 40 millones de pesos donde la junta de acción comunal o también la asociación o el pequeño grupo bien conformado deberá de aportar un 10%. En algunos casos, por ejemplo, en Granada, algunas juntas no tienen ese recurso del 10% de 40 millones, son 4 millones de pesos, pero se ha hablado con algunas juntas y la gente llega a un acuerdo donde ellos dicen, si pasan el proyecto, pues ellos aportarán de a 200 mil pesos, 20 usuarios. La ejecución de los diferentes proyectos de oportunidades rurales comprenden varias fases. Se trabaja sobre todo en la parte agrícola, ambiental, agroindustrial, agropecuaria lógicamente. En Granada vamos a presentar todo lo que es la línea agropecuaria. Trabajamos cinco líneas. La línea que es mejoramiento de café, mejoramiento de caña, mejoramiento o el tema de fondo rotatorio con ganado. Vamos a trabajar el tema de mejoramiento de mora. Y vamos a trabajar el último que es en Escapa, en Escapa, una ambiental que vamos a presentar con Azocomunal Santa Ana, que es del Sendero Ecológico de Santa Ana. La idea central de oportunidades rurales es, usted tiene caña, pero vamos a mejorarle caña. No es que usted tenga caña, vamos a sembrar caña, no. Lo que usted tenga de su producto lo vamos a potencializar, lo vamos a mejorar. Si usted tiene seis vacas, le vamos a poner ocho vacas, le vamos a aumentar a dos vacas, pero con el compromiso de que esas otras dos vacas, usted empiece a mejorarlas de acuerdo a las capacitaciones. El plazo para presentar las propuestas se cierra el 15 de mayo. Hasta el momento, en el municipio están participando 31 proyectos y están siendo asesorados desde la Oficina de Desarrollo Económico y Ambiental del municipio, desde donde se pretende que al menos la mitad de los proyectos presentados resulten ganadores, puesto que significaría una inversión importante para el campo.